Música Panorama Tucumano Primer programa de televisión de La Gaceta Ganador del premio mayor al periodismo de investigación de la Argentina Máximo galardón del foro de periodismo argentino Por la investigación Instituto de la Vivienda Millones y obras bajo sospecha En los últimos días se realizó el Congreso Internacional de Periodismo de FOPEA Y concluyó con la entrega del premio FOPEA al periodismo de investigación Donde la Gaceta de Tucumán Un equipo de investigadores, periodistas investigadores de la Gaceta Se llevaron el primer premio Equipo de la Gaceta Tucumán Un desafío hacer investigación en las provincias También en la capital, pero en las provincias como decía Germán Estamos mucho más desprotegidos Tenemos una cercanía con las fuentes físicas y laboral Que es bastante complicada Se puede hacer periodismo de investigación Con empresas como la Gaceta que nos permiten hacerlo Y apostando siempre a la calidad Y buscando dos cuestiones que decían los grandes maestros del periodismo Uno ser el boscardón siempre En el oído de los poderosos Y otro que es fundamental Y que tiene vigencia Y seguirá teniendo siempre Que como decía Ben Bradley Hay que seguir la ruta del dinero Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos